Lo grave desde el punto de vista institucional es que un fallo de la Corte todavía no se haya cumplido. Lo grave es que un fallo del 10 de noviembre pasado, donde la Corte dijo de manera contundente el derecho a la información es del pueblo de la Nación Argentina y no del Estado, todavía no se cumpla y haya funcionarios nacionales que avalen el no cumplimiento del YPF de ese fallo. ¿Cómo es la situación y si se avala desde el nuevo gobierno una situación de seguridad? ¿Cómo se justificó en el anterior gobierno en relación al Estado secreto del contrato? Bueno, pero eso lo dijeron en todo el juicio y la Corte le falló en contra. Y entonces ya volver ahora, esgrimir argumentos que se esgrimieron en el juicio y que la Corte le dijo que no, muestre y le dijo muestre en el contrato y no lo muestran y el contrato no cláusula, todo el contrato se mantiene secreto, agranda, hace gigante la pregunta de qué es lo que esconden, porque acá estamos hablando de la reserva de gas y petróleo más importante del país, la segunda más importante del mundo de gas no convencional y la cuarta más importante del mundo del petróleo y que se le dio en concesión directa, sin licitación, por 35 años a una empresa de capital extranjero. Entonces lo que le tienen que explicar al país, no a mí, no a Rubén Giustiniani, es que las cosas se han hecho bien, no queremos un petrolao en Argentina, no queremos que nos pase lo que le está pasando a Petrobras, a un Brasil que está en jaque un gobierno por lo que ha pasado de cómo se ha manejado una empresa como Petrobras, que es la empresa hermana de YPF en Argentina. El secretismo le ha hecho mucho daño a la Argentina y los platos rotos los hemos pagado todos los argentinos. ¿Cómo entiende la situación de organismos como la Oficina Anticorrupción y otros organismos estatales que, bueno, están argumentando en contra lo que decían hace solamente un par de meses? Sí, es asombroso porque que una dirigente cambie de posición así porque diga que fue a una oficina y le explicaron, es asombroso, pero más asombroso aún es el desconocimiento de lo que se trata, porque todas esas fundamentaciones que se están dando en este momento son extemporáneas, eso se dio en el juicio y el fallo de la corte fue contundente, un fallo de la corte histórico que debiera ser estudiado en las universidades porque no solamente sienta jurisprudencia para YPF, sino para toda empresa, sociedad anónima con capital mayoritario estatal que deben rendir cuenta ante la sociedad, a la sociedad le deben rendir cuenta. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es un tema judicial que el fallo de la corte ya está desde el 10 de noviembre y lo que tiene que hacer la jueza de primera instancia es ejecutarlo, ejecutar el fallo y darme una copia del contrato, nada más.